Saludos, soy Etza Frantinsharupi, ecuatoriano de la Amazonía ecuatoriana, soy de origen Shuar Kijos, quiero narrarles, una parte de la historia puede ser de mi vida o una autobiografía corta, de un caso específico se puede decir, y lo que voy a basarme es en una guía de la memoria, lo que se llama, y claro, entonces lo que les quiero contar es la historia y memoria de mis visiones anticipadas, se basa este tema, esta narración, y claro que, ¿por qué digo memorias anticipadas? Porque dentro del proceso de la identidad de las culturas amazónicas nosotros hablamos de las visiones, y las visiones, porque les voy a contar, es sobre cuando yo en mis procesos de tomar ayahuasca, tabaco, floripondio, he visionado lo que se dice los sueños, tomando planta sagrada y después sueñas en las noches, y después tienes ese propósito, la imaginación, el sueño de alcanzar algo, y bajo esas visiones sagradas que puedo decir, yo, lo que se llama después ya en la concreción de la vida real, es lo que yo le considero, lo que yo estoy diciendo, y es uno de mis pensamientos, pueden ser visionarios, lo que yo le digo, volar más alto que las nubes y más cerca que las estrellas, eso se basa en mis visiones de volar, ir lejos, alcanzar tus sueños, tus objetivos, en base a las visiones, tomando plantas sagradas. Entonces, en base a esta guía de la memoria, quiero contarles sobre mi viaje que había realizado en el año 2018 a Europa, a Francia, sobre todo a la ciudad de París, la parte norte de París, en la región de Picardía, y también el otro viaje que hice, también en la misma fecha, unos dos días o tres días, a Alemania, a Berlín, a la capital de Alemania. Entonces, es para recordar y para no olvidar lo que se cuenta, no se puede olvidar, y ese es un instrumento de contarles para que no olviden nuestros hijos, para que no se olvide, visto la historia desde nosotros mismos, desde un viajero, desde un visionario, y traer el mensaje desde el lugar de los hechos hacia la selva, hacia la Amazonía, hacia Ecuador. Y también llevar ese mensaje puede también volver otra vez hacia ella misma, hacia los lugares donde que se visitó, no, para que conozcan que alguien ha estado ahí en ese territorio, viviendo lo que ellos conocen y viven ahí en sus lugares de orígenes. Y se trata de haber llegado entre los meses finales de mayo 18 y junio, mayo, junio del 2018, y justamente es para cuando en Francia y Alemania, sobre todo en Francia, se celebra el centenario del 14-18, de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y también la otra parte también que es un poco la parte del final de la Segunda Guerra Mundial de 1939-1944-1945. Y claro, luego también el desenlace, la final de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos que hace entre los aliados y entre, claro, eso era una confrontación que viene desde el año 1909, ¿no?, entre Alemania, entre Francia, y eso fue, y después se propaga entre los aliados y los acuerdos que hacen entre otros países. Estoy contando, esos son datos que están en la historia, pero también datos que cuando viajé a Francia, los guías, los antropólogos, la misma gente que estaba en un lugar del norte, yo pude conversar con ellos en traducciones a través de una traductora, antropóloga, historiadora, y también la familia que están ahí en Francia, donde que pude yo llegar, y contarme, ¿no?, lo que acontecía y por qué era eso del 14-18, y por qué en 2018 festejaba, se festejaba el centenario del 14-18, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, comienza, comienza ese viaje después de los sueños visionarios a llegar a París, ¿no?, y claro, impactante, llegamos en, llegué, se puede decir, llegamos también porque fui acompañado en verano, se puede decir, ¿no?, inicios de verano, en junio, y acostumbrarse al clima, sobre todo, ¿no?, al ambiente, se llama el ambiente, el medio, y adaptarse también, y dentro de esa adaptación está la gastronomía, que es muy diferente, la gastronomía es muy diferente, toman mucha agua, comen, comen otras formas, ¿no?, las entradas, el medio, el plato fuerte, el vino, el aperitivo, la salida, entonces creo que son costumbres que les puedo contar de lo que tienen, lo que viven la gente parisina y la gente también francesa, ¿no?, y la, claro, pues el transporte, el transporte también es una parte fundamental de Francia, ¿no?, una forma de transporte que es el metro, los omnibus, los taxis anticipados, el tren, que va a 300 kilómetros por hora, a 200, entonces, todo eso, una parte de la pulicia de Francia, característica de Francia, un poco más pulicioso, Francia, ¿no?, la gente bastante más prendida, así es la tradición de los franceses, y, claro, estoy diciendo mis expectativas, ¿no?, otros tendrán otras expectativas, pero estoy diciendo mis expectativas, pero también una lectura también de lo que ellos viven, ¿no?, y, claro, visitar la parte de lo que se llama ahora, es un estilo de unos siglos, donde ya París llega a una arquitectura más moderna, pero basado en una arquitectura medieval, se puede decir, ¿no?, y luego se puede también hablar un poco de los medios de comunicación que es diferente también acá, el sistema de gobierno también justamente con Emmanuel Macron, ¿no?, fuimos en ese tiempo Emmanuel Macron recién presidente, y las políticas, ahí, claro, de izquierda, de derecha, también se puede conocer un poco, una lectura, ¿no?, de lo que pasa, ahí también en París y hasta ahora, no solo París, sino que todo lo que es Francia, y también Francia se influye bastante políticamente, económicamente, en todo lo que es la Unión Europea. La otra parte, puedo contar también la parte, ahora, no es tanto, se puede decir para nosotros, o para los que piensan que viene desde afuera, se puede pensar en una Europa turística, en un París turístico, en unas regiones turísticas, pero cuando uno se va a conocer, también se va con esa visión, se dice, ¿no?, con el camino de conocer, en otras palabras, desde un originario, conocer, investigar, también se puede decir, ¿no?, observar, observar, ¿no?, y ser participante de aquello, y, pues, la visita a los museos, ¿no?, la visita a los museos más famosos del mundo y de Europa, también se puede decir, ¿no?, y, claro, en, como una breve descripción, aquí tengo unas, no tengo, donde había conocido y visitado, ¿no?, con los guías también, justamente, universalmente es conocido la Torre Eiffel, la Torre Eiffel es conocida, ¿no?, entonces está en el centro de París, está muy cerca, no se puede decir tanto, ni 200 metros cerca al río Sena, ¿no?, y al puente, todo eso, entonces conocer el gran, la gran Torre Eiffel en homenaje, en honor al gran arquitecto científico Gustavo Eiffel, claro, esta, esta Torre fue construida, ¿no?, por los 100 años de la Exposición Universal de París, ¿no?, y, claro, también festejando los 100 años de 1789, la Revolución Francesa y el centenario de 1889, el centenario de la Revolución Francesa, ¿no?, y, claro, se habla de la toma de la Bastilla, ¿no?, de una de las formas de cárceles que había, ¿no?, en esa Revolución anteriormente y, claro, la toma del pueblo, se puede decir, de un pueblo, se puede decir francés y parisino, la toma de la Bastilla, creo que es importante conocer por qué se construyó y después, en la Segunda Guerra Mundial, la Torre Eiffel fue también, fue utilizado, ¿no?, utilizado un poco, en ese tiempo fue como una forma de inteligencia secreta, ¿no?, y, pero, como dicen los narradores de ahí, los antropólogos, los historiadores, sobre todo, de una forma secreta, donde, que en esta Torre Eiffel, pararon acá hasta arriba, pararon las antenas de comunicación radiales, y, entonces, de ahí se comunicaban a todo, quizás a todos los que, a sus aliados, ¿no?, porque los mejores aliados eran, que estaban al frente, al norte, están los ingleses, ¿no?, justamente, de ahí estaban comunicando, se veía la comunicación que se daba y hasta ahora, está ahí, claro, como al comienzo, se cuenta Senara que fue polémico, porque era un lleno de armatoste, es un armatoste, es un armatoste lleno de metal, ¿no?, y, claro, solo se construyó para el, para el, no siempre, para la exposición universal de París, ¿no?, y, entonces, para el centenario de la Revolución Francesa, pero hasta ahora ha quedado ahí, ahora ha sido como uno de los símbolos, ¿no?, es el, es el segundo monumento, uno de los segundos lugares turísticos o monumentos más visitados en, en, en Europa, en París, en París, sobre todo, ¿no?, de la Torre Eiffel, y, claro, por aquí está el, el que es más visitado, ¿no?, el que es más visitado es, eh, el Museo de Nostradama, de Nostradama, este es el conocido que es el más visitado, ¿no?, se pudo visitar y, justamente, cuando hablo yo del Museo de Nostradama de París, considerando así Nostradama, Nostradama, eh, es uno de los museos, ¿no?, y, catedral, la catedral de Nostradama, la catedral de Nostradama, eh, es uno de los catedrales de, de la época medieval, cuando estudiamos historia hablamos de la época medieval, ¿no?, se divide y en la mitad de la isla está el Museo de Nostradama, y, y, claro, está uno de los puentes más antiguos también, ¿no?, el puente más antiguo que está en la isla, donde viene la isla también, y, claro, ahí también se puede visitar, eh, el, la, la, uno de los pasadizos más antiguos de París, ¿no?, y también la calle más antigua de París, que está un poquito más arriba, a unos 300 metros del, 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 del Museo de Nostradama, y, claro, lo que se puede decir de París, y de la Edad Media, y sobre este Museo de Nostradama, eh, es lo que en la Edad Media se consideraba desde el inicio, se consideraba París, París, lo que ahora se llama París, París, antes era Lutecia, se llamaba Lutecia, ese es el nombre originario de, de, de París, después de la Edad Media, después de la opción francesa, ya toma el nombre de París, París, entonces es un poco de, de, del lugar más visitado de Europa, Nostradama, claro, también se, se puede, claro, en París se habla, el tour, el tour de París, claro, se habla de la visita de la Torre Eiffel, del puente sobre el río Sena, los buques que se van a los lugares turísticos, hasta arriba, hasta llegar a, hasta Nostradama, todo eso, y entonces es un turístico, aquí hablo de un parís turístico, iluminado, también, en el día, en la noche, en las fiestas, entonces se habla, se puede hablar sobre un París, bastante moderna en ese tiempo, también se puede hablar, también, la visita que se había hecho, también, en, eh, el museo de la Gran Louvre, el Louvre, ¿no?, el Museo del Louvre, ¿no?, con vitriales, todo eso, y entonces es un museo muy moderno, y, claro, ahí está la ópera, la ópera de París, también, ¿no?, se puede hablar, se puede hablar también que está, ah, bueno, vamos a hablar, claro, estoy confundido, pero, aquí está el Museo del Louvre, es uno de los museos más famosos de Europa y de, bueno, claro, pues, puedo decir que todos son famosos, así, yo hablo un poco de, de historia, ¿no?, de los armatostes que son de, de París, la Gran Louvre, y, pero también pasamos, ya se estoy hablando, más o menos, del centro de la ciudad, lo que es fácil, fácil, la toda parte medieval, y también se puede hablar de la ópera de París, la ópera de París, es donde que están las mejores escuelas de, las mejores escuelas de, se puede decir, de música sinfónica, donde que se forman los artistas, los bailarines, bailarinas famosas en el mundo, y, claro, en la ópera están impregnados las placas de los famores, famosos cantantes, Frank Liss, Beethoven, claro, quizás está Miguel de Cervantes, que está, eh, ahí se me van un poco los nombres, ¿no?, Miguel Ángel, entonces están, están en esta parte de la ópera de París. Como se puede ver, esta parte de la ópera de París, en cierta parte de las torres, y estos que están aquí, estos que están brillando acá, estos se llaman que están, se dice que es oro, pero son unas láminas de oro que están pintadas ahí. Entonces, imagínense, el oro, quizás, un poco viendo la historia, el oro se ha ido allá, ¿no?, y están pintados ahí un poco con láminas de oro. Esto podría decir un poco, claro, que se puede contar también la visita, y el conocer también el Museo de Historia Natural, la humanidad que está al lado también, igual de escena, está al lado, a unas distancias nomás. Claro, ahí está el, está uno de los impactantes a la entrada de la puerta, está el auto rojo que le cayó un meteorito, aproximadamente, un meteorito cayó justamente en ese auto, y se hundió, ¿no?, aproximadamente un metro más se hundió, y está, claro, y el hueco todo dañado el auto, y está como hay como una rieliquia a la entrada, y la piedra está ahí, claro, la piedra está ahí, el meteorito, y claro, se puede conocer todo lo que es sobre la, sobre la historia de la humanidad, no, el museo de la historia natural, se habla de los, de los animales, se puede decir, de la, se puede decir un poco parte también de la arqueología llevada en muestras, parte de los, de los aves, hay una parte, un quinto piso que se puede ver solo en muestras nomás, pero hay que alcanzarlo al fondo porque es un, un toque de un día, y se puede conocer también los telodáctilos, de lo que se habla ahora, ¿no?, los telodáctilos, los que fueron quizás miles y millones de años los que eran, ¿no?, murciélagos gigantes, que se, elefantes gigantes, otras formas de figuras que tenían y ahora han evolucionado, los peces, las ballenas, se puede ver, pero también se puede ver una parte también de la visita del museo, donde están reliquias también de la selva, ¿no?, de la selva amazónica, de todo lo que es la cuenca amazónica, lo que es el Tahuantinsui, lo que es el norte de los aztecas, los mayas, esa es una parte fundamental, las plantas y también todo lo que es el gran safari de África, los animales, todo están ahí impregnados, naturales, están, ¿cómo se puede decir?, están ahí, ¿no?, materiales están ahí, ¿no?, ¿cómo se puede decir?, formalizados, se puede decir, están ahí, y esa es una parte, pero también se puede conocer otra parte, uno de los museos que es un poco más de arqueología e historia, el museo de Chiebrauni, Chiebrauni, algo así estoy hablando, ¿no?, sí, igual que está en la parte también medieval central, lo que me sorprendió es como una información también es después de hacer una vuelta de toda la visita también de todas las civilizaciones de la Vía Yala, de Norteamérica, de Europa, de Oceanía, del sur, de la selva, de los australianos, de la misma época, Europa medieval, de los chinos, todo, toda la gran civilización está en el museo de Chiebrauni y se puede, claro, y cuando hablamos de Latinoamérica, llegamos a la América del sur a la Amazonas y llegamos a Ecuador, llegamos a Ecuador, llegamos de donde yo provengo de la selva y entonces pude encontrar una de las reliquias que son más sorprendentes en el mundo de la historia del humano, las tzanzas, las cabezas reducidas, entonces pude visibilizar tzanza, dicen un vitriol, tzanza, 1800, 1900, no, estoy mal, entonces cuando digo mil, mil ochocientos setenta y ocho, sí, mil ochocientos setenta y ocho, y al lado está una corona schwar, de la misma adaptación, de fecha, entonces más de cien años y están ahí, entonces una cabeza reducida tzanza me sorprendió, que en ese museo de Chiebrauni está una tzanza y cuando pude averiguar con la ex directora de aquel museo, creo que es Anne Christine Tyler, no, la famosa científica antropóloga, historiadora, cuenta que también había alcanzado los datos que ahí dentro del museo están aproximadamente, también pudimos ver en datos que están guardados unas trece tzanzas más, entonces tenemos ese permiso en un momento para poder hablar y poder nosotros acceder y claro, conocer, ahí están las reliquias famosas de los guerreros schwar, la tzanzas, las cabezas reducidas, eso me sorprendió, claro, yo pude hacer una transmisión en viva de unos cuatro o cinco minutos, no, algún momento podrán ver, no sé, ahí está en mi muro de Facebook, se puede ver eso, justamente las imágenes, creo que eso es lo más impactante que puedo ver un poco sobre París, París y claro, lo que me sorprende también es la defensa, se dice, es un lugar, es un barrio de millonarios, o la de FOMS, que se dice, y la defensa es uno de los barrios más poderosos, se puede decir, de Europa, un barrio, ¿cómo se puede decir? ¿qué se puede decir acá? un pequeño Vaticano, se puede decir, ¿no?, en París, exagerando, pero lo que me sorprendió es que ahí está una de las compañías más famosas que a veces no se escucha en el mundo, pero es la compañía petrolera, la compañía petrolera total, la compañía gigantesca, pero creo que aquí en Latinoamérica están como tercializadoras con otros nombres, si la compañía, y de ahí están los bancos, las empresas gigantes están ahí, y otros, aunque no me recuerdo, quizás los tendré en fotos guardado por ahí, también es memoria, que debemos hacer memoria, ¿no?, justamente, y claro, y eso sería la parte un poco de la memoria, ¿no?, y de un proceso de transición de viaje en la parte del país, pero lo que me queda un poco más en este, para contarles esta historia, esta memoria que se me queda, para no olvidar, es cuando tuve que viajar a 230 kilómetros al norte, occidente, se puede decir, al norte de París, ¿dónde que está? La familia, ¿no?, de los que me podían haber invitado, los que me invitaron para allá, a París, a Francia, y nos vamos a la región de Picardía, ¿dónde que se dio? En la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Perón, y sobre todo, la Guerra de la Somme, en la Segunda Guerra Mundial, en la región de la Somme, que están al lado, al lado del mar, ¿no?, ¿cierto?, del mar, y parece que es el mar de la Mancha, algo así, que está al frente, a unos 72 kilómetros, un poco, más o menos, de Inglaterra, la región de la Somme, donde que eso era sitio de posesiones y de tomas de los alemanes, históricamente, en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial, donde que ya se ubica, pues, en la región de la Somme, y justamente cuando vamos a esa región de la Somme, llegamos a, a, claro, llegamos a, a Amiá. Amiá es la capital, ¿no?, de la Somme, y Amiá, la capital de la Somme, justamente ahí está la, la catedral de Amiá, y es la catedral más gigante, o la más grande, se puede decir, de, de, de Francia, ¿no?, de Francia, no quiero confundirme, y, claro, son estilos góticos, no sé, digo, claro, todo en Francia, en las partes también, los vitriales, las catedrales son, son puro vitriales de colores, un estilo gótico, de la Edad Media, y, y conocer eso, impactante, la, una de las catedrales más grandes de Europa y del mundo también, claro, ocupa el, 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 la catedral de Amiá, y, claro, lo que se puede ver arriba es un, un túnel, un hueco, se puede decir, cuando, porque es en la Primera Guerra Mundial, ¿no?, trataron de llegar hasta ahí, hasta la capital, y porque Primera Guerra, según las naciones, ahí, querieron tomarse Amiá, la capital de la Somme, y luego, está a 200 kilómetros, está París, está cerca, lo primero que tomaron y bombardearon Amiá, y bombardearon la catedral que era estratégica de Tomás, la catedral de Amiá, ahí está el hueco, y, claro, también se puede ver hasta abajo también lo que bombardearon todo, y después fue reconstruido, ¿no?, la iglesia, y está el, el impactante, la catedral de Amiá, y las explosiones, los bombardeos de los alemanes, cuando los sobrevuelos, ¿no?, y, claro, cuando vamos ya más al norte, vamos a la región, justamente, donde que es la región, donde que, y ya, pues, se desarrolla la, la, la gran guerra que se dice, 14, 18, estoy siguiendo un poco, ¿no?, este itinerario estoy siguiendo, justamente, la, la primera guerra mundial, y de la segunda guerra mundial después, también, después, y, claro, eh, los, los alemanes siempre sitiaron esa parte, fue sitiado, siempre fue, una gran región del norte fue sitiado por los alemanes, y, y se puede encontrar los, los museos igual, en esos tiempos son los museos más visitados, ¿no?, claro, la gente de Parisina mismo, desde el sur, también vienen a visitar los museos, uno de los museos está en, el museo de, el museo de Albert, ¿no?, Albert, y justamente ahí están, simbólicamente, las armas, que utilizaron en la segunda guerra mundial, ¿no?, están afuera exponiéndose, pero también adentro, las armas pequeñas, explosivos, explosivos, misiles, armas de largo alcance, de corto alcance, de cuerpo, se puede decir, de frente a frente, también a distancia corta, se puede decir, eh, y, claro, también, la vestimenta que utilizaron, y también, claro, que tienen también de los, de todos los, los franceses, ¿no?, pero también tienen de los alemanes, también de los alemanes, también tienen lo que se llaman, el equipo, ¿no?, el equipo de comunicación, el equipo de carga, de resistencia, que se puede decir, completo, ¿no?, toda la vestimenta de los alemanes, y también, de los franceses, y también de los alemanes, identificados, eh, claro, lo que me, lo que me gusta, es cuando es impactante, uno, cuando se llega, a veces, la, la gente, de ahí, los guías, a veces, no dejan tocar los instrumentos, ¿no?, no dejan tocar, y, claro, yo, como un originario curioso, estaba tratando de palpar algo, y, claro, muy amable, y me vino, y me, me habló con una voz bastante fuerte, pero yo pensaba que me estaba hablando el guía, ¿no?, que estaba, los que controlan ahí, en el museo, y, y había sido la voz de él, pero muy amable, en la traducción, de, de, de mis guías, que hablaban en español, decían que, me está dando la bienvenida, y que yo era el único, quizás, un, que había un privilegio, de poder yo, tocar las armas, o tocar las balas, tocar los instrumentos, y creo que fue un privilegio también, eh, poder palpar, ¿no?, y ver desde, en las manos propias, lo que, las balas, los instrumentos, quizás la ropa, y, otros instrumentos más que había, ¿no?, las cucharas, o sea, hay todo, eso, creo que es una parte también que, que se puede hablar, ¿no?, de, de conocer en carne propia, se dice, ¿no?, eso, y, y hay otra parte impactante ahí, justamente, porque es la región de la guerra que fue sitiado, y ahora se recuperó a Alemania en la Segunda Guerra, a Francia en la Segunda Guerra Mundial, son, hay uno, otros de los museos también, o salas, se puede decir, de ciertos museos, donde que existen, las, las cartas de correspondencia, y esos son miles, son miles, quizás más de cien mil cartas, están en una sala de estandar, y las cartas que mandaban, sus esposos, sus novios, sus familiares, sus hermanos, de la guerra, mandaban a sus familiares, y jamás, nunca, quizás los entregaban, se quedaban guardados, ahí, llegaban en, donde los comandantes, en las brigadas, llegaban, y los guardaban, pero después fueron entregados, cuando terminó, fueron entregados para un museo, las correspondencias, y claro, las correspondencias, y, unas están en exposición, otras están regados, y hay, como digo, más de cien mil cartas, que están ahí, tú puedes revisarlos, y sacarlos, y leerlos, están, algunos están en medios alemanes, otros están, mayoría están en francés, todos son francés, o en inglés también, claro, porque estaban en ingleses también, es una historia grande, de contar, y cartas de amor, ¿no? de despedida, ¿no? o cartas que dicen, el amor es eterno, entonces, si es que no vuelvo, cuida de mi hijo, o, sabes que, quiero que, quiero que mis hijos terminen, en buena paz, y bueno, así, entonces, creo que, son cosas que, que, te llegan al corazón, ¿no? lo que había pasado, y entonces, creo que, eso también, fue impactante, la otra parte, impactante, fue, cuando me fui, también, justamente, al pueblito, de Tietval, Tietval, uno de los que fue, más golpeados, azotados, porque todos, fueron azotados, pero justamente, Tietval, es donde, que tomaron posición, los, al frente, los alemanes, a unos 300, 400 metros, estaban acercándose, y había, una parte, que estaban ahí, los ingleses, los británicos, ¿no? que eran los más, fuertes, posiblemente, en estrategias, de guerra, ¿no? y justamente, habían, las confrontaciones, entre ellos, y claro, lo que se puede ver, es, los bombardeos, que hacen del frente, a 300, 250 metros, los alemanes, hacia los británicos, los huecos, se puede decir, o no, los agujeros, que dicen allá ellos, y están ahí, todavía están, en los céspedes, están los huecos, todavía, que están los bombardeos, y son miles, son cientos, son cientos, porque fueron miles, pero, lo que ha quedado ahí, son, y claro, también, las trincheras, profundidad, 4 metros, ancho, 3, 4 metros, y ahí eran las, las trincheras, con vueltas, donde que estaban, posicionadas, las trincheradas, los británicos, no solo eran británicos, porque eran canadienses, eran americanos, eran, bueno, ellos canadienses, sí, y latinos, porque no, no, no tomaban en cuenta, lo que más fuerte, fue, lo que, los que más presencia, se notan ahí, son los, son los, 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 portugueses, los canadienses, los americanos, los británicos, y los franceses, y entonces, justamente, ahí está eso, y hay un monumento, y claro, que se puede también llegar a un, a un lugar de posición, donde que estuvieron atrincherados, también los canadienses, porque los canadienses, porque también, fueron invitados, no fueron invitados, ahí, el que no participaba, de lado, de parte a parte, entonces, también podría ser sujeto, dicen ahí sujeto de, recriminación, no, entonces, los canadienses, participaron fuertemente, y tomaron posición, y claro, cuando se ganaba la guerra, ellos confrontaron, y tomaron posición, y ganaron la guerra, en ese territorio, y claro, ahora es como un patrimonio, son aproximadamente, como, no quiero exagerar, porque no son más de 30, porque son, o 90 hectáreas, que es el patrimonio, territorial, se puede decir, soberano, de Canadá, de Canadá, está ahí justamente, y ahí justamente, ahí, hay hijos, en ese lugar, que estoy bailando, están la mayoría, de los cementerios, y los cementerios, son memoriales, son, son memoriales, y justamente, en Tierbal, hay un dato, de un monumento, donde que están, placas, y nombres, de más de, en una parte, de 72 mil, soldados británicos, ya, que respondieron, a la batalla de la zona, entonces, están unos, unos escritos, y desaparecidos, simplemente, dieron información, que estuvieron ahí, desaparecieron, otros sin nombre, pero también, la parte de allá, es maravillosa, y ver que, como, como los enteraron, unos con placas, otros sin nombre, desaparecidos, pero, en orden, en orden alfabético, los cementerios, son maravillosos, los cementerios, son turísticos, y claro, la historia, la memoria, está ahí, está impregnada, por eso es que, Francia, cada año, festeja, y hay mucho turista, en esas fechas, lo que se puede contar, también es, cuando vamos, ya un poco, acercándonos al mar, al mar, y entonces, este, se acerca al mar, la región, ya la desembocadura, de río Som, de río Som, que viene desde la región, de la Som, todo, entonces, se desemboca, y más abajo, de Aidi, Loclocher, y entonces, a unos 20 kilómetros, y así, hay unos recorridos, de 10, 5 kilómetros, y están unos lugares, que se, definen, como blocaops, construidos por los alemanes, porque, es el lugar, que ocuparon los alemanes, la primera y segunda guerra mundial, y está frente a Inglaterra, y entonces, ellos, en unos peñascos, construían, unas construcciones, de cementos, cementales, bajo tierra, y que solo se veían, se veían, con hierbas, tapadas, todo, pero con el tiempo, cuando ya terminó, la segunda guerra mundial, pudieron descubrir, los franceses, donde se metían, los alemanes, que aparecían, han hecho unos huecos profundos, y simplemente tapaban, y ahora se quedaron, ahí como cementos, donde que se, escondían los alemanes, y ahí, ahí, pues, decenas, centenares de blocaops, que unos han desaparecido, otros están enterrados, y otros están, en forma turística, y están frente a Inglaterra, porque Inglaterra, estaba al frente, y entonces, a veces era estratégicamente, que Inglaterra, Estados Unidos, todos se alojaban en Inglaterra, y de ahí atacaban, y defendían a Francia, y hacían la guerra frente a Alemania, porque estaban Inglaterra, Francia, Alemania, las partes de los blocaops, la toma, la son, y ahí, entonces, Inglaterra no podía acceder, Alemania estaba sitiado, Francia estaba sitiado, por los alemanes, y acá, entonces, habían los blocaops, para bloquear, en los faros, todo eso, para bloquear la entrada, de los británicos, y de los aliados, y claro, que según, hay una datación, mínima, que se puede valorar, es, ustedes habrán conocido, la gran película, que son los cañones de Navarone, se basa en eso, se basa justamente, en los nazis, como no dejaban entrar, porque había dos cañones fuertes, todo eso, cenar en las películas, pero justamente, basándose en los blocaops, en las estrategias, las trincheras, secretas, que crearon los alemanes, pero un poco, para un poco ir, topando, concluyendo la parte, de, 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 de Francia, de Francia, del norte, de la segunda guerra mundial, nos queda de que, ahora, los agricultores, entonces, los agricultores, que, porque esa región, de Picardía, toda esa parte del norte, es considerada históricamente, como zona agrícola, y es plano, y muy plano, y, entonces, este, cuando hubo, la, la, el estado de sitio, de los alemanes, los alemanes, llevaron secuestrados, y prisioneros de guerra, porque eran agricultores, y, entonces, para que vayan a trabajar, a Austria, sobre todo, porque Austria, se origina, por ahí, se origina la primera y segunda guerra mundial, no, la primera guerra mundial, sobre todo, no, cuando al duque, le cogen, al duque, no, cierto, le capturan, no me acuerdo al duque, que la capturan ahí, no, cierto, y, entonces, por ahí se origina la primera guerra mundial, fue, primera guerra mundial, y es llevado, no, cierto, por eso, es que después, les escogían prisioneros, llevaban a trabajar de agricultores, de criaderos, de granjeros, a Austria, que era el centro de logística, y el alojamiento, de, de los alemanes, no, de la, y, entonces, ahí fueron llevados los familiares, y, y, claro, después, cuando vuelven, cuentan las historias, con sus esposos, ¿no? Unas, ya, dieron a luz, otras se casaron, ¿no? Cuentan en la región de la SOM, se casaron, y, claro, otros murieron, porque otros también fueron llevados prisioneros a otros lugares, entonces, otros fueron llevados a la guerra, ¿no es cierto? Y, y, lo que queda ahí ahora son los vestigios, se puede decir, los vestigios son las iglesias reconstruidas, sobre todo, las iglesias reconstruidas, los, los valles bombardeados, los territorios son considerados históricos, turísticos, mmm, también, eh, cuando ahora los agricultores van, y, claro, desde hace tiempo, hace tiempo había aparecimientos, ¿no? de, de armas no, no reventadas, se puede decir explosivos, misiles, balas, cartuchos grandes, entonces, no, es de metal que no fueron explosionados, y otros explosionados, reventados, y están ahí, cada vez cuando las maquinarias, agrícolas van trabajando, van de nuevo, a veces van, van recuperando, van sacando de lo que, quedaron las explosiones, en todos esos lugares, esa es la parte de, de París, pero cuando vamos, otra parte muy corta, que pude viajar a, a Alemania, en Alemania, se cuenta otra historia, pero no les voy a contar todo, porque es una partecita, de un día y medio, dos días, en Alemania, se pudo conocer, básicamente, en la Universidad Libre, de Berlín, eh, fui a dictar una conferencia, sobre otras formas, de economía, y turismo comunitario, desde la selva amazónica, y justamente ahí, pude conocer, el, dormir en un, en una logística, de un hotel, donde que está, un monumento metálico, del Alemán, de la parte que era, que no era libre, de la parte de acá, de Berlín, la que quedó, no era libre, entonces quedó, y pudo saltar, en unos años, había de guerra, y todavía era todo sitiado, por, dividido por el muro de Berlín, entonces, justamente, había dormido en, en unos 70 metros máximo, que está el muro de Berlín, porque todo es el muro de Berlín, y, claro, saltó el Alemán, y claro, dice la historia, que vivió, ¿no? Y se liberó, porque al otro lado, era libre, los del norte, los de los, los de la República Federal, ¿no es cierto, ¿no? Que habla de la República, creo que es, Federal de, de Alemania, donde la capital era Bon, ¿no es cierto? Y eso se habla también, pero también se puede, porque Alemania fue dividido, en dos partes, por la mitad, entonces, los libres, y los no libres, y, los no libres, claro, cruciales, se construyó, por medio de las iglesias, se construyó, de los edificios de las iglesias, sobre todo, se construyó la parte central, de Alemania se construyó el muro, y entonces, ahí se puede encontrar, campanas, edificadas, destruidas, todo, el muro mismo, los muros mismos, que están todavía ahí, que mantienen, que han dejado como muestras, lo que se puede conocer es, ahí también, el holocausto, es conocido mundialmente, el holocausto, el holocausto, que, por lo que había, esa escaramuza, esa destrucción, de odio, de los nazis, de los nazis, hacia el, hacia el pueblo judío, que estaba en todo el mundo, y entonces, esa destrucción, que hicieron la matanza, la gran matanza, millones de judíos, y claro, después, cuando se deriva, el muro de Berlín, se puede construir, como una memoria, o un memorial, de aquel histórico, momento crucial, de genocidio, se puede decir, hacia los judíos, se ha construido, un holocausto, se dice, son formas de cementos, de cementerios, pero son naturales, o cementos, construidos como cementerios, y donde que la gente, puede ir, a visitar, a conocer la historia, y claro, los otros lugares, también que, claro, no es que, hay lugares también, en la parte norte, de Alemania, cuenta mi, mi narradora, que, mi guía, que fue, Julia, Bonsolski, algo así, la mi guía, que hablaba español, la doctora, entonces me pudo decir, que, claro, los alemanes, también fueron maltratados, o sea, no es que, solo, no es que solo Francia, fue, Alemania, fue despedazado, la segunda guerra mundial, fue despedazada, fue rendida, eso cuenta mi guía, eso cuenta la gente, entonces tienen una forma, muy, se puede decir, muy egoísta, también, y de contarte la historia, de Alemania, sobre todo, como decir, los perdedores, no pueden ser los perdedores, pero la forma que declinaron, la forma que declinaron, entonces, los alemanes, y toman posición, los aliados, con Francia, entonces, eso, y después, cuenta también, mi historiadora, los acuerdos, que no cumplió, los aliados, con Francia, no cumplió, y bueno, ahora, hay una Alemania renovada, hay una Alemania fuerte, otra vez, y ahora, bueno, sean al diálogo, Francia, Alemania, no hay discorrias fuertes, que se puede decir, económicamente, están juntos avanzando, eso, y lo que se me queda es, hay dos cosas que quiero decir, hay una de las reliquias, que siempre es simbólica, como las, ponían los cables, o los alambres eléctricos, o de que serían, pero, y el frente, se toma desde, creo que es una toma, ¿no es cierto?, de los, de los que documentaron, un poco los, los camarógrafos, fotógrafos, en ese tiempo, las fotos de los franceses, de los franceses, que están en batalla, claro, y, y se me queda, también acá, porque, hay otra parte, que tengo que contarles, justamente, la batalla de Perón, de Perón, de Perón, 1418, y claro, que es uno de los símbolos, ¿no?, que está ahí, ¿no es cierto?, que siempre se maneja, la bandera de Francia, y el concepto ese, de los principios universales, que pusieron, la Francia, la Francia, los principios de unidad, confraternidad, y libertad, creo que son esos principios, y claro, cuando vamos a esas, cuando vamos a esas regiones, lo que nos, hacen conocer, es su historia, y a través de su historia, hay unos símbolos, que lo identifica, la primera y segunda guerra mundial, a los franceses, unas flores, que se llaman, Coglicó, Coglicó, sí, son Coglicós, son flores, que nacen, ahí que crecen, después de todo, lo que quedó, del pisoteo, que se puede decir, de la guerra, empezaron a florecer, grandemente, y ahí, todo lo que tú recorres, la región de Perón, la región de, de la Zom, Tietval, todo, Amña, todas esas comunidades, pequeños, Aliloc, locher, todo eso, se puede conocer, esta flor de Coglicó, que es el símbolo, de la segunda guerra mundial, y para los franceses, es histórico, es un nuevo símbolo, y acá está el brue, también nosotros, que son parecidos, que se crecen a la par, el brue, se crecen a la par, y entonces, son, lo que ellos nos ofrecen ahí, y claro, aquí es el Coglicó, está en semillas, es el símbolo, que se puede traer, y mostrar como evidencias, es lo que ellos tienen, y hasta te venden semillas, que puedes difundir, porque dicen, que los franceses, con eso del concepto, con esos principios, de unidad, libertad, y fraternidad, pueden recibir, y también pueden expanderse, en el mundo, porque eso queda, en la memoria de ellos, no, entonces la parte de memoria, que no hay que olvidar, y estos son, y claro, no las tengo, pero, también de parte, de los alemanes, también tienen sus símbolos, sus símbolos, y uno de los símbolos, que no los pude traer, ahí justamente, en el Burro de Berlín, han crecido, unas plantitas, a estilos de trigos, o cebalas, que son pequeñas, secas, y entonces ese era el símbolo, que ellos podían, cuando terminaron, la guerra, o cuando ya, se revuelve el Burro de Berlín, fueron a festejar ahí, a revolcarse ahí, jugaban arrancando, esas espigas, y lanzándose, así, entonces, de alegría, que se rompe el Burro de Berlín, en el 91, 92, y claro, también otra parte, que también es complicada, de unas flores, que son estilo de maíz, entonces, de color celeste, o azul, que también son símbolos, de ahí, de los alemanes, esto es, respecto, a, lo que puedo decir, yo volar, más alto, que las nubes, y más cerca, que las estrellas, y, a través de mi, palabra, puedo contarles, de haber conocido, viajado, y que los jóvenes, la juventud, conozcan, desde la parte, de la narración, desde la descripción, creo que es importante, conocer que, que, la memoria, son importantes, interesantes, cuando, no es cierto, dependen también, de las formas, de cómo se narra, el narrador, cómo se los cuenta, cómo se les escribe, y en la capacidad, es también, de escribir, los lugares, los personajes, las acciones, el mundo, sus viajes, el describir, el contar, para también, poder después, analizar, comprender, la historia, y la memoria, que está, en otros espacios, y traer la memoria, hacia otros espacios, Yumixam, muchas gracias, por haber escuchado, mi palabra.